hoy les muestro mi nueva compra el juego de metal slug 3 la saga metal es una de mis sagas favoritas aunque me gusta mas el 1, el 2 y el x digamos a lo mejor por su dificultad el 3 y el 4 que he jugado pues la verdad el 5 tambien la verdad se me hacen muy complicados ya en las ultimas fases pero los otros los llegue a acabar con una moneda es por eso que los me gustan mas y bueno pero en cuanto a graficas este es mucho mejor ya que usa un chip especial que le daba mas digamos mas capacidad la neo geo el juego sale en el año 2000 y es cuando mejor yo digo la mejor epoca de snk en cuanto a los juegos arcade el juego tiene muchísimas opciones mas de vehículos ya podemos digamos hay mas misiones que son que se dividen osea que podemos elegir caminos en ese sentido el juego esta genial les digo la dificultad de los niveles 4 en adelante la verdad es que si esta muy complicado en especial los jefes finales pero el juego esta esta genial y bueno antes de pasar a a ver el juego le queria mostrar esto al amigo osmas ya se me había olvidado que se lo iba a mostrar y ahora buscando algunas cosas me lo encontre entonces pues de una vez se lo muestro es un articulo de la saga resident como ya lo habran visto y me imagino que este juego debia de digo este articulo este item debia de haber sido entregado cuando compraban el juego o al apartarlo en la preventa pero bueno quien sabe si eso sucederia esta asi como una especie de joya la verdad es que no se que que articulo como se llame esto pero bueno viene grabado es de metal y viene grabado con la leyenda de policia de racoon city bueno lo de city no lo trae policia racoon y también viene grabado en la parte de atras con el numero de identificación de leon kennedy y bueno no se para que realmente se ocupe solamente es por coleccion o realmente lo podemos ocupar a mi se me figura como que podemos poner el cinturon aqui y quedaria como una plaquita no? de policia no se a lo mejor si ustedes saben pues ya me me dicen para que es este articulo me han dicho que funciona como una cartera osea que aqui ponemos los billetes y ya pero pues no se y bueno pasemos al juego de metal slug 3 y ahora si vamos a jugarlo bueno amigos pues agreguemosle una moneda al juego y bueno el juego es genial viene de de transformarnos en zombies no se los enemigos algunos son bastante grandes y bueno vuelven los los personajes del 1 y del 2 este juego me dio a la cantidad de de trucos que tiene por eso es tan tan socorrido hay que ir sabiendo donde van saliendo los puntos tienen muchos como aqui muchos secretos asi y bueno espero que les guste esta saga igual que a mi genial el numero de vehiculos como les decía el gameplay y pues bueno los dejo un momentito aqui como les decía hay muchos caminos podemos irnos por el submarino agachandonos o bien por la parte de arriba ir viendo cual nos acomoda mas a cada quien o bueno todo el mundo lo quiere acabar por todos los caminos posibles esto es lo que lo hace tambien menos repetitivo y y y y y y y